qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea recientemente se reveló que el equipo argentino san lorenzo almagro está interesado en el jugador de la olimpia josé mario pinto al parecer hay mucho interés en la joyita de la olimpia desde que troglio se marchó a dirigir al ciclón en ese sentido el hondureño ha reaccionado los rumores sobre su posible fichaje al equipo argentino escuchemos lo que dijo pinto a continuación pero motivados empezando este campeonato y bueno el mismo objetivo buscar el campeonato buscar el pente ha enseñado aquí el día de hoy pues él no haya hecho el tramo encontramos todo pero son cosas que se dan son cosas para para bien y bueno le deseamos el mayor de los éxitos y agradecerle por todo y escucha uno que otro pero bueno eso eso se maneja con la directiva este nosotros como jugadores tenemos que estar preparados para para lo que se venga y con la misma ilusión que el mismo objetivo es buscar el pente campeonato la verdad tranquilidad estoy tranquilo yo sabe lo que hace el tiempo ya es perfecto y nada si se da bueno gloria de hoy si no igual vamos a trabajar aquí igual para para buscar este penta campeonato uno no tiene que manejarlo con tranquilidad no es nada seguro la verdad y estar tranquilo y pensar en el hoy motivación de cada uno de los jugadores no poder salir al extranjero y creo que es lo más lindo pero bueno es primero o primero dios de trabajar seguir trabajando y cuando se me dé la oportunidad por eso lo más creo que y bueno por ahora está concentrado en olimpia viene a ganar un tetracampeonato y fue una de las figuras en el equipo que era dirigido por pedro troglio ahora el jugador podría dejar las filas del olimpia aunque de momento troglio ya dijo que no se llevaría nadie honduras pero que es casi probable que en un futuro llegue más de uno y señaló que su favorito es pinto por lo que las posibilidades para que el jugador se marche a la super liga argentina se mantienen vivas y ustedes amigos qué opinan creen que podrá rendir en la liga argentina el hondureño comenten y recuerden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región